¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Cuánto tiempo sin saber de mí, eh! Pues sí, se rompió el ordenador, después los vídeos que tenía grabados ya, claro, no podía editarlos porque, o sea, con el ordenador viejo no podía editarlos y con el nuevo ya me metí en lo que es la graduación de los pollitos y todo eso ya... ¡Hasta luego, YouTube! Bueno, sabéis que esto es un hobby y que al final mi trabajo, pues, es mi trabajo. Mirad, no sabía dónde grabar y digo, mira, pues voy a grabar aquí y os enseño, qué chulo, os enseño el nuevo material de Waldorf que he cogido, este es el arco iris que está, lo tengo aquí montadito y luego aquí tenemos los muñequitos que no llevan cara para que los niños, pues, trabajen las emociones y les pongan ellos la emoción que están sintiendo. Hoy os voy a hablar de los híbridos, ¿no? Todas estas cosas que se venden de que los híbridos son maravillosos y todas estas cosas, pues vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Sabéis que en noviembre yo recibí el coche después de tres meses porque sabéis que Toyota se toma su tiempo para dar... Mentira, tardarán dos meses. Me dijeron tres, pero luego tardarán dos. Y bueno, 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 desde que tengo un híbrido, mi vida ha cambiado. Ha cambiado porque cuando voy por la calle, voy con mis amigas y empiezo... ¡Ah! ¡Jabri! 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 Y mis amigas están de mí hasta mi gorro. ¡Pobrecita! Bueno, a ver... La diferencia cuando yo compré el híbrido fueron 3.000 euros del gasolina al híbrido. Yo elegí el Toyota Yaris porque ya lo tenía entre ojo y había sido, los últimos cuatro años, había sido el tercer puesto en fiabilidad de motor. Es decir, que de cara a que me mandaran a un sitio o a otro para ser... Porque ya sabéis que soy maestra y pues ahora empiezo las interinidades. Y de cara a que me enviaran de un sitio a otro, pues quería un motor resistente, un coche resistente y un poquito más potente que lo que veníamos gastando en la familia. Entonces elegí el Yaris y ya que estaba allí lo probé el híbrido y pues me decanté por el híbrido. Después he descubierto que el motor del híbrido tira menos que un motor de gasolina. Mala suerte, porque ahora ya está comprado y ya no hay nada que hacer. Entonces, a ver... Son 3.000 euros más. Y respecto al ahorro, que yo sepa, es un 1.500. Respecto al ahorro, yo solo he visto unos 20 euros de ahorro. También es cierto que a lo mejor es un poquito más y que porque yo lo estoy comparando con un 1.300, con un 1.200, 1.300 gasolina. Entonces, a lo mejor, si comparo un 1.500, 1.600 gasolina con el 1.500 híbrido, a lo mejor es un poco más. Más 30 euros al mes, no creo que vayan a compensar esos 3.000 euros. El consumo en un combinado es de 5,3. 5,3 litros cada 100 kilómetros y metiéndole bastante autovía. Ya sabéis que los híbridos son más para ciudad. En ciudad, si está el gasolina, me pueden gastar sobre 8 o 9. Y si se mete el eléctrico, que consigo que la mayoría del camino sean eléctricos, pueden ser unos 2, entre 2 y 3... 2 y 3 litros cada 100 kilómetros. La autonomía que tiene un híbrido, o sea, el motor eléctrico de un híbrido son 2, 4 kilómetros. 2, 4 kilómetros. Sí, sí, lo estáis oyendo bien. Lo que pasa es que se pone el eléctrico, está un poquito, se quita, se carga, se pone, se quita, se carga, se pone... Entonces, el eléctrico lo tienes a ratitos. Luego, si lo metes a carretera, depende si estás en cuesta hacia arriba, en cuesta hacia abajo, porque ya no vivo en un sitio plano, entonces, siempre voy o para arriba o para abajo. Si vas hacia arriba, pues te puede gastar entre 8 o 7, 7-8. Y hacia abajo te puede gastar entre 4,7 y 5,7, una cosa así. La media, la media, si tú pones un camino, o sea, un algo así intermedio donde tienes bajadas y subidas, la media está en a 120 kilómetros hora, 6,6, 7,1, 7,2 más o menos. Entonces, pues, no sé, si alguien tiene un híbrido y me quiere contar si ha conseguido ahorrar más, si no ha conseguido ahorrar más, que me cuente a ver si se puede mejorar. En una ciudad muy plana, muy plana, muy plana, con avenidas muy largas, ¿no? Por ejemplo, Valencia, por ejemplo, Albacete, que son planas planas, puedes llegar a conseguir 55, 60 kilómetros hora. Con el eléctrico solo. Si ya tienes un pelín de pendiente, por muy pequeña que sea, te baja a 20, 30 por hora. Entonces, claro, en una ciudad como, por ejemplo, Alicante, como, por ejemplo, pues, que tenga un poquito de cuesta, no es viable porque tú vas a 20 o 30 y los de atrás no es que se enfaden, es que ya salen volando por encima de ti. Es que ha habido momentos, bueno, yo ya me he acostumbrado, o sea, yo ya me he acostumbrado a que me adelanten porque muchas veces estoy mirando más el consumo que lo que es la velocidad. Entonces, no es lo que nos cuentan, no es la velocidad. Quiero decir, ahora mismo creo que los híbridos necesitan mejorar mucho, que no están preparados aún o la tecnología no está tan preparada aún como para decir, el híbrido es una buena opción. Sí que es cierto que la experiencia conductora es muy buena, es un coche que no se cae hacia delante y no se cae hacia detrás en las cuestas, entonces eso, y no se cala, entonces eso te ayuda, ¿no? Eso te ayuda, es muy reconfortante ir tranquilo, no pensar si has apretado suficientemente el acelerador, si no, si se te va a calar, si no, y yo encuesta, levanto los pedales y no se cae, quiero decir, puedo estar pensando en lo que sea, que no, que muy bien, que muy bien, y luego de cara al medio ambiente pues te sientes muy bien, ¿no? Te sientes desbueno, estoy colaborando, no estoy contaminando tanto, puedo coger el coche con tranquilidad. O sea, obvio, no para ir a por el pan, pero que me refiero, que no te da tanta grima como, no sé, que te sientes bien. Otra cosa es la forma de conducirlo, para poder terminar, o sea, para poder, y yo no soy tampoco muy atascada conduciendo, pero para poder llegar a aprender a conducirlo me llevó como tres o cuatro meses, porque a mí me decían, tienes que conducir suave. Yo conduzco suave, yo conducía suave el gasolina, pero esto ya, es que no es que sea suave o progresivo, es que es otro mundo. Ahora, por ejemplo, si yo, que estoy hecha al híbrido, me pongo a conducir un gasolina, seguramente sería un total desastre los primeros minutos, porque es otra forma de conducir, de interaccionar con el coche, es todo muy... Es como en un videojuego, tú tienes una agujita que no puede salir, ni del eco, o sea, este es el cero, y aquí viene la carga. Tú, cuando frenas mucho, el híbrido se carga, entonces la aguja baja a la carga, que está aquí, aquí está la carga, entonces aquí hay un eco, híbrido, o sea, un eco eléctrico, y luego un eco normal. Pues tienes que conseguir que la aguja siempre vaya aquí. Si la aguja traspasa... Perdón, es que hay un espejo ahí. Si la aguja traspasa, tú ya estás gastando gasolina, entonces estás todo el tiempo dentro de esos parámetros. Sí que es cierto que luego por los ruidos sabes si te has salido, si no. Además el coche hace un... Como un movimiento muy sutil, que te dice que... ¿Sabes? Se nota el cambio de motor, hace un movimiento como sutil. Así que pues nada, hasta aquí mi experiencia con Toyota, que por cierto, los concesionarios no se... Yo me creía que Toyota cuidaba a sus clientes, y no terminaron de ni Toyota Alicante, ni Toyota Sativa, y al final lo cogimos en Toyota Albacete, que fueron... Y se portaron muy bien, la verdad que se portaron muy bien. Y nada, pues... Tenéis que valorar ya vosotros si os compensa, si no os compensa el hecho del híbrido. Y nada más. Contadme, preguntadme si tenéis alguna duda, y si alguien ha conseguido sacarle más partido, por favor que me lo cuente. Esto hay que compartirlo, y si se puede mejorar, claro que sí. Por supuesto. Así que pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un besito, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!